hola muy chicos y bienvenidos al episodio número 20 de esta serie llamada magical blogs y en esta serie tengo un par de cosas preparadas bajo la manga y con un par me refiero a ninguno en el episodio de hoy necesitamos esencias para comenzar con el mod de magia de nuevo y además también podemos mejorar la armadura de mago de ars noveur así que este episodio lo podemos dedicar prácticamente al mod de ars noveur para avanzar un poco con esto porque nos estamos quedando un poco atrás ya que todo está más o menos avanzado excepto esto que simplemente es recolectar objetos y esta cosa que nos puede servir también pero que necesitamos una de esas lambaritas que se obtienen si no me equivoco matando al señor calabaza y ese señor desapareció y no nos quise volver a ver y esta zona está muy corrupta sinceramente la zona está corruptísima a ver supuestamente lo que podemos hacer con la armadura sería teñirlo aunque el cambio es muy mínimo en el jun que podemos mejorarlo con lo que querramos pero tiene muchas cosas reactivo que es reactivo pero ahora sí me lo que hace y el aura regeneración de mana espérate pide que es esto maldiciones de desaparición inutilizable reacción de fuego velocidad de alma y rompibilidad estudias normal reparación agilidad acuática peso paso al lado y acá se viene lo bueno en el jungler can no lo podemos mejorar con cosas pero esta cosa es de otro modo o sea este es el modo de magia de ars noveur y es el modo de magia de iron spells y combinar esto sería medio raro a no ser que lo tome como si fuera una armadura de cuero y ahí si la cosa se pone intensa porque sería un bonus de dos mods en uno pero aún no aún no aunque necesitamos también negrite eso eso también tenemos que buscarlo una vara de blaze ok 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 ya estoy viendo para mejorar el nivel 1 las botas en nivel 1 necesitamos dos varas de blaze en un en una fuente al primero hay que ver si tenemos varas de blaze está en el modo de minecraft tenemos dos nomás tenemos que farmear tenemos que farmear de verdad para abrirse aquí para abrirse allá y tomamos por ejemplo las botas no la bota creo que es lo único que se podía mejorar por ahora lo ponemos dice no hay suficiente maná cerca y es porque me está pidiendo esto ok ahora sí se viene los encantamientos de peso porque ya requerimos maná cuidado con mi mano cuidado con mi mano mira lo que le hizo a mi mano chicos miren lo que le hizo ok no lo llevamos y ahora tenemos una bota nivel 2 con dos ranuras uno de nivel 1 y otro de nivel 2 y esto se puede mejorar hasta nivel 3 si no me equivoco acá está nivel 3 se necesita una fruta chorus que es lo único que tenemos y dos perlas de ender johnny loco voy a gastar mi fruta chorus porque cada fruta necesito dos frutas y tengo una necesito dos frutas para obtener una caramón bostia y con eso empezar a avanzar mucho más en el modo de magia para poder cambiar al fin este terreno y poder avanzar con otras cosas así que esta cosa con nivel 2 más que suficiente ahora necesitamos un poco de de nieve así que esto ya lo podemos ir dejando porque eso es todo lo que pudimos avanzar hasta el momento y ahora sí vamos a buscar un bioma nevado hay alguna forma una técnica algo majestuoso que me ayude a encontrar un bioma en específico porque por aquí yo veo que todo es desierto así que por aquí no creo que haya nada de nieve aunque hay veces en la que se conviene nieve con desierto pero lo que sí sé es que por aquí toda esta parte verde no la he explorado así que podemos explorarlo también el sol como que no baja hacia donde tenemos que ir si miro esto tendríamos que ir hacia esa dirección todo eso no lo conozco porque acá también ha caído algo algunas cuantas cosas más ha habido algo rojo es lo que algo rojo acá no sé si es allá arriba o acá no puede ver aquí en la enfermería súper improvisada que me he hecho lo que no más lo voy a poner aquí y no veo nada debe ser allá arriba pero ya arriba no llegó aparte de esto quiero ver y ya he avanzado con el mod de de esto tengo 800 corazones los corazones van bajando me parece ok vamos a ir por esta dirección aunque 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 pense tres segundos porque no voy a regresar todo esto caminando vamos a ver un mod que será el de whistons way stones que este es el mod este es todo el mod de whistons es súper pequeño pero muchos creen que es la gran maravilla simplemente son apariencias si no me equivoco aunque se pueden conectar por colores también bueno después del evil craft uno que me encuentro polvitos de estos con esto el polvito para algo debe servir una cosa más todo el preso plate de las cosas que pisan y activas con algo las placas las placas de presión pero esta cosa te teleporta y solamente sirve para eso aunque en la propia placa de presión se puede trastear cosas aparecer y este es un fragmento sintonizado y no dice que sirve para algo este fragmento a permiso ha perdido su sintonía su sintonía ok este fragmento ha perdido su sintonía este fragmento debe servir para algo pero quiero probar esto que se hace con cuatro perlas cuatro fragmentos de amatista y una esmeralda tenemos todo si no me equivoco venimos por aquí tenemos 14 perlas cuatro de estas una de estas y otras cuatro de estas no voy a desactivar esta cosa también la garmon voz ya nos va a servir para que los fantasmas dejen de tocarnos porque siempre pierdo armadura con esos fantasmitas y a veces no puedo subir muy rápidas alturas elevadas un puesto esto y tenemos este fragmento esta cosa si lo activamos supuestamente podemos ir a cualquier lado podemos ir a cualquier lado chicos pero ahora tengo curiosidad ahora tengo mucha curiosidad chicos que es este fragmento a ver perla de ender y amatista sería una perla de estas aunque no nos sobran y amatista no debería gastar de las perlas porque sé que si quiero ir al end no voy a poder con nueve perlas ahora esta cosa servía para hacer una placa de presión aunque esto se puede crear también un rap en perma en pergamino o sea esta cosa es como un teleporte manual esta cosa solamente nos lleva a un a los puntos llamados casa este no está enlazado a nada así que va a cualquier lado esto no sirve para nada y es súper pequeño este modo pero supuestamente la placa podemos hacer esta cosa y esta cosa esta placa se hace con un pedernal y cuatro ladrillos de piedra piedra tengo entonces seguro acá tenemos el pedernal y la piedra que lo tendríamos por algún lado supuestamente esto lo hacemos de esta forma pedernal y cuatro polvitos de estos pero no era piedra eran ladrillos de piedra y ahora si lo repetimos y así tenemos esta placa que lo voy a dejar por aquí porque me aflojera pensar un lugar de hecho ningún lugar es bueno lo voy a dejar acá ok y esta cosa esta cosa tiene un nombre raro no dice lleva este fragmento a otro rap late ay ya entendí cómo funciona esto supuestamente supuestamente si esta cosa la me para encima de esto me va a teleportar a otro que esté vinculado con esto ahorita les explico cómo está más o menos mi cabeza primero quiero ver si funciona repitiendo esto ahora supuestamente volvemos a hacer esta cosa ponemos esto en el centro y ponemos otras cuatro de estas y tenemos otra rap plate este rap lo pondría más o menos por aquí aquí se va generando esto ahora este rojo lo tendríamos que vincular con esto y este verde lo tendríamos que vincular con este supuestamente si piso de éste me lleva ya y de hecho sí y este me lleva donde esté vinculado su fragmento fragmento no me da esta manera no me gasta nada así que ya sabemos cómo funciona eso y con esto diría que ya está todo el mod completo porque lo demás simplemente es el color o sea es lo mismo que esta placa esta placa me lleva de este a donde esté su color y los western grandes me llevan de su color a su color no me puede llevar a otro por ejemplo estoy en el nether no voy a ponerme un una western que me lleve al overworld así que tendría que poner otra western que me lleve a otra parte del nether bien ahora sabiendo todo esto tenemos una rap stone y esto sería prácticamente un boleto casa instantáneo para así vamos a explorar como todo un humanoide vamos a venir por aquí que no sabemos nada de este mundo pero sabemos que tenemos una espada una buena armadura y muchas cabezas por cortar aunque tengo un huevo de dragón tengo un dragón que puedo crear pero pero lo suyo sería tener un fragmento coros más para poder hacer los dragones para poder hacer el ambiente para que los dragones puedan crecer porque no me voy a buscar un obviamente el solopente para eso aunque sería peor buscar una fruta con luz para solamente eso qué fue eso a wii a wii a comer una de estas porque estoy viendo que me muero me está atacando de verdad eso fue un fantasma otra de estas casitas porque esto me lo puedo cepillar rápido caballos zombie que no se los ve nunca no existe en el minecraft normal otro panda y aquí debe haber un señor esperándome vamos a ver que tenía y tenía cositas tenía esta cosa esta cosa creo que es maravillosa de verdad esa cosa creo que va a ser maravillosa para nosotros nosotros espectacular llevo todo no hay que dejar nada la cosa que es durísimo ok ahora me saco la mochila para poder dormir un segundo ya que se está haciendo de noche esto antes que venga cualquier fantasma y cosas varias prefiero dormir e ir de día que también habían cosas no los había visto el pan no está tranquilo y si el otro panda sobrevivió hasta ahora este puede ok seguimos por aquí verdad todos estos son las nuevas que hay un cementerio digo una tumba que tiene bloques de hueso este tipo tenía hueso para dar y regalar y aquí hay calabaza vamos a veces que hasta el lord up in creo que se llamaba up in grabas en inglés no sé cómo se dice up in que ha habido un cementerio de verdad vamos a entrar un segundo para tomar su cofre solamente me encuentro con cementerios pequeños deberían haber cementerios también un poco grandes hoy tiene cosas nada por aquí nosotros seguimos ojito que nosotros seguimos porque deben haber un montón de estos pollitos porque hay muchos puntos rojos nosotros son vacas y animalitos la primera vez que me toca algo que no es hostil perfecto aunque pero no encuentro lo estoy repitiendo mucho pero no encuentro nada porque también hay desierto estoy rodeado de desiertos aunque este parece más un oasis este señor va a volar y lo sabe todo perfecto a que me puedo quedar con su cuerpo un segundo un segundo porque con su espíritu eso es ven aquí acércate satán me puedo quedarse con su cuerpo porque obtener uno un fragmento por cada vez que lo mate va a ser muy tardado sé que prefiero llevármelo y tener un montón de fragmentos por cada vez que use sangre lo mismo puedo hacer con otros mobs del propio como se llama esto nacido en el caos hay un pueblo creo que es un pueblo weston activa se llama sur cloud ok solo que me da mucho lag porque están cerca de árboles creo es si se pregunta por qué los árboles te dan mucho lag si no debería tanto es porque los árboles tienen calidad máxima los tengo en calidad máxima porque si no les aparece una especie de cosa rara como si fueran arbustos muy no sé como si fueran de papel por aquí hay un cofre piedra sagrada cositas varias es esto poción de curación gajes del oficio que es esto adquiere algún tipo de tinta bueno de verdad acá atrás hay algo no creo ok aquí mesa de inscripción no sé qué es esto ah ya sé qué es ya sé qué es me lo llevo esta cosa es para el mod de iron spells atril y lo demás se puede quedar ok aquí hay cositas cositas interesantes cerramos esto y de hecho esto lo podemos romper en lugar de abrirlo no creo que se molesten no creo que los alienos se molesten por romperlo tengo una botella no sé para qué sirve pero me lo llevo por acá arriba hay más uy 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 pensabas que se me iba a escapar no pero había polvo uy esto colmillo de troll colmillo de troll que hacía un aldeano con un colmillo de troll por aquí por aquí que hay ¿puedo entrar? sí hola espero que estés feliz gracias por aquí no hay nada pero acá sí es tan desagradable como una bruja no me lo creo ah y romperlo también les molesta romper los cofres también les molesta ah esto no está conectado por eso es que no vi esta parte ¿qué es esto? piedra, diorita, arcilla ¿y esto? bueno ¿qué es esto? alfombra blanca me llevo esto no tenía nada y me muevo rápido hola señor no me está viendo significa que no me vieron robando ¿por qué aquí hay? establo por aquí nada uuuh este señor ven aquí mío uuuh 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 una ardilla y este lugar ¿por qué es mejor que el mío? ¿por qué ese lugar es mejor que el mío? al final vinimos a explorar aunque está bien estamos explorando hay dos torres genial el lugar es tan grande que de hecho me gusta más que mi propia isla incluso podría decir que acá puedo hacer mi casa pero como la otra y una sombra enorme acá debe haber algo arriba pero como acá digo como como en la otra zona ya le tengo mucho cariño prefiero quedarme a otra zona aunque éste tenga un mini mercado lleno de comida ahí abajo ya he revisado todo he venido por aquí esa zona no la he revisado creo sí sí le he revisado pero esa otra no pero es enorme de verdad acá me pierdo ah son dos pueblos juntos por eso es que este lugar es enorme unos pueblos enormes juntos este lugar siempre tiene cositas y acá arriba también perfecto ya se entera dejamos todo lo que podemos hoy está un niño no es un niño a uchi aquí que tenemos nada por aquí tuvimos un la señorita está de buen humor agradable min y joan y un hombre chino más o menos pero es una niña no es una niña a ver que tenemos por aquí a otra western y un cementerio un poco más cerca y tenemos western que nos sobran un poco voy a llevarme el cofre de este cementerio tres segundos no más durísimo este cofre y me voy a decir que se pone algo bien bien vamos a sacar en la mochila lo ponemos por aquí aunque es medio raro dormir en toda la calle cuando hay camas por todos lados pero lo que no quiero es que se haga un punto de spawn por aquí lo que puedo hacer es ir a base un rato o este señor lo conozco chicos de esta casa es de verdad están tan cerca este lugar es importante ese señor puede ser fácilmente nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo déjenme llegar a casa un segundo porque lo podemos construir literalmente es un espantapájaros que lo podemos construir pero hay una cosa que me dice que tengo que ir a una de sus cabañas hola te va bienvenido porque estos señores siempre me dan la bienvenida que no llego hola señorita qué tal está todo bien hola señorita qué tal ah pasa de mí ya está ligando está ligando no me das caso señorita ouch qué rico a ver quiero ver un segundo lo que es esta cosa de acá quiero ver si me da suficiente carne de esto anoche lo podemos dejar un segundo y sangre sangre no tendré un nombre globo entre mí entre estos alienos porque ahora que lo pienso todos mis alienos empezaron a morir poco a poco y no encontré ninguna razón escuchen tiene sonidos ok creo que ya sé que muchas de estas cosas porque no hay mucho que hacer con esto a ver a ver a ver déjenme primero guardar todo ok entonces viendo para qué sirve esto dice que sirve simplemente para hacer la pechera del tipo y los pantalones del tipo pero no tiene nada más no tiene ni botas ni casco o si tiene casco entonces es el casco de la pechera y esto que es un escudo supongo este es un mazo de 8 de daño una velocidad razonable ok entonces a este tipo creo que lo podemos hacer por completo podemos reconstruir podemos hacer el casco perfecto la pechera perfecto un escudo casco pechera armadura de guerrero pero que hace esto tengo todo el escudo completo ok esto define como si fuera una armadura de diamante dice intercambia retaliatory damage supongo que es un daño relativo a un enemigo atacándote con la armadura completa no con la armadura completa tienes un bonus ok y esta cosa que es para que sirve esto dice armadura de espinas pero pero que tipo de armadura es no digo escudo trampa ah es una trampa bueno tenemos su armadura pero no me convence del todo para usarlo lo que también nos faltaría sería hacer el resto que si es fácil de hacer lo hacemos simplemente son dos de estos palitos que se hace con hueso dark root y pepita oscura se puede repita hueso dark root y pepita oscura pepita oscura y hay huesos 600 huesos era así así y así teníamos uno necesitamos dos estas cositas no son fáciles de obtener ojito estas cosas oscuras no son fáciles de obtener además he visto algo raro carga oscura eso lo veo luego ya tenemos dos de estas con estos dos y lo demás que también lo dejé con estos dos y esto tenemos por completo a este señor es un poco más lindo que una espada pero hace uno más de daño dice incrementa dice incrementa un mayor daño si tú y tu objetivo están en el agua aunque esto puede ser bueno para una pelea acuática pero por ahora no es necesario y además también voy a dejar a su cadáver ahí aunque su cadáver ya no es necesario no sé para qué lo cogieron mejor me llevo esto ahí está a este ya lo libero perfecto y tendríamos que buscar a un tipo que nos dé pepitas oscuras cuando muere para poder sacar el máximo 670 manzanas super chetadas mira la velocidad en la que se hace esta cosa imposible superar eso ahora sí ¿qué estaba haciendo? ah el Lord Pupin Pupin no la calabaza que está por allá era aquí venimos de esta forma y era y era se ya es aquí era se ya pero este árbol que es acá bien vamos por allá este es un ángel es un sacerdote de Iron Spells oh tú eres de Iron Spells oh que es este señor este señor 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 no es un pecado ouch ouch toma mi espada señor señor estamos del mismo del mismo equipo señor somos buenos ah no quiere ya señor amigos 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 quinta común creo que esas cosas se quemaron ah usted no vio nada señor usted no vio nada a ver hay una forma hay una forma de hacer que el señor nos quiera o sea el señor calabazón el señor de la calabaza pero no me acuerdo cómo era si le prendías fuego se hacía algo malo pero si le ponías un fuego diferente decía bueno supuestamente si el señor lord popin se prende la calabaza de color verde es bueno pero si lo prendes de color rojo es malo él ahora es bueno o sea ven que los señores no le atacan nada es porque él es bueno si no le haces nada él es bueno se puede comercial no me acuerdo señor porque es bueno no sé si me ataca si me quiero meter y creo que sí a ver no no me ataca bien ese señor lo quiere investigar un poco más espíritu de espantapájaros aunque nosotros mismos lo podemos crear dejaría el espantapájaros aquí porque no sé muy bien qué hacer con él pero miniatura con él por lo menos porque necesito una miniatura para el episodio de hoy y no voy a perder la oportunidad pero este tipo mide como tres metros señor pues señor soy este este tipo hasta posa el tipo tiene estilo out out bien a ver vamos por aquí otros de estos sacerdotes creo que estás una mafia no quiero pero creo que si les rechazas dejan de quererte es una secta a un diario de investigación tidad libros sagrados de aldeanos bien pero no a estas casas son de ellos a esas eran de ellos voy a romper voy a robar esto en un segundo y ellos no se enteran me voy antes de que se enteren de que estuve aquí bienvenido a mosfade ah se molestan cuando les robo bien vamos a ver qué tienen ustedes tiene un buen daño me rompe la armadura me puede llevar su me lo llevo me lo llevo ok lo metí aquí los señores ya bueno no más perfecto dan buenas cosas sinceramente me lo que me precioso dan buenas cosas eso se tiene que decir dan excelentes cosas dan hasta cosas sagradas ahora este es otro pueblo es un pueblo completamente diferente creo que se centra mucho en lo que es la ganadería hola está feliz este señor no se molesta cuando abro barriles pero sí cuando abro cofres ah este es un pescadero ¿cómo se dicen pescados? pescaderos bien, esta es una iglesia este lugar es muy bonito de verdad son dos pueblos juntos mucha protección hola mister señor ouchi ok, supuestamente si este señor no me ataca es porque hay otra de estas casitas cerca hola hola este lugar es hermoso este lugar sinceramente es enorme es enorme protección afinidad acuática perforación protección maldición de venganza es normal esto no es normal esto no es normal ¿no? esto es demasiado OP más cofres ouch hola 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 agilidad acuática agilidad acuática eficiencia y agilidad acuática este lugar este lugar fue wow este lugar si lo ven llévenselo si lo ven lootenlo pero no dejen nada no dejen absolutamente nada ahí dentro y se quema esta casa es donde peleé que se queme nomás hasta el pescader ya he pasado por esta zona dragoncitos venimos por aquí subimos esta cosita y nos robamos esto salimos y buscamos pelea este lugar está muy oscuro ¿no? y no está buggeado significa que hay algo encima de nosotros porque está tan oscuro este lugar está muy oscuro ¿no? más de lo normal es como si hubiera algo allá arriba pero en el minimapa no se ve nada aunque sí se ve que hay una forma extraña sí se ve que hay una forma extraña con la misma forma de la silueta que sacan abajo hay una forma extrañísima ok no sé si logran verlo pero hay una especie de una as pero no sé si es hacia abajo o es hacia arriba es hacia arriba porque si fuera para abajo no me haría el minimapa más pequeño es hacia arriba entonces por ahí hay algo que no estoy viendo aunque con el espacio que tengo aquí diría que primero dejo esta western aquí pico puntos para uno o algo así aquí doble u porque se puede vamos a casa y acá dejamos otras cuantas cosas listo voy a tomar un poco más de sangre por aquí y otro poco más por el otro lado y con esto vamos a ver lo que nos daba estos señores aunque creo que necesito un almacén más grande porque no alcanza todo para este lugar lo ven aunque me dan cosas infinitas yo sigo a las muy malas y sirven muy bien para farmear miren nada más como vamos castigo divino épico épico habrán probabilidades de obtener algo mejor sinceramente este espíritu no me agrada tanto porque no me da nada pero creo que tengo otra de estas cajitas para por si acaso lo que tenemos también tintes legendarios los tintes pueden ser buenos el señor sí que me lo llevo dejo al señor notch hacer su trabajo esto lo dejo y tenía otra cajita si no me equivoco con un diner bone pero diner bone no tiene nada interesante voy a poner para que vean lo que me da lo que me da me da tijeras tijeras cabeza cabeza generador de oveja tijeras y ovejas tijera oveja cabeza nada interesante lo liberaría si no fuera algo extraño de encontrar de verdad si no fuera algo tan raro de encontrar el señor estaría pero ya en otro mundo ouch eso sí lo sentí como sector un mob tenía otro estoy seguro no me había hecho dos estaría casi completamente seguro de que me había hecho otro por si acaso entonces con lo que tenemos voy a primero dividir esto que me estoy quedando sin madera y voy a ir directo hacia aquí con doble lo ven aquí arriba y algo raro de seguro bienvenida mos a no sé qué vamos a tener que subir pero voy a subir sin esto porque si no esto se agota ojito que esto se agota a ese enfriamiento es un tiempo de enfriamiento no más para que no lo use siempre acá me caigo allí no sé si ustedes vean algo pero yo no veo nada uy 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 miren eso nada más chicos subimos 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 no tengo waystones me voy a traer una waystone regreso a casa aunque de hecho chicos eso lo voy a dejar para el siguiente episodio y si chicos ya estamos con mucho tiempo encima así que debería deberíamos dejarlo para el siguiente episodio así que chicos eso esa construcción extraña la veremos en el siguiente episodio chau chau chicos nos vemos en el siguiente episodio y no olviden suscribirse que sé que más de uno se lo olvidía así que chicos nos vemos en el siguiente episodio chau chau nos vemos bye